Vamos a darle un vistazo al mundo. Boris Johnson no aguantó más las presiones y puso a disposición de su partido, su cargo de primer ministro. Los escándalos y la masiva renuncia de sus funcionarios aceleraron la decisión del mandatario. Su actitud desafiante y retadora llegó hasta esta mañana, cuando apareció en la puerta principal de Downing Street. Quiero que sepan lo triste que estoy por dejar el mejor trabajo del mundo. Acorralado por su partido, las renuncias de su gabinete y los escándalos, Boris Johnson quedó ante la única puerta posible. A 16 días de cumplir tres años como primer ministro, el conservador más carismático desde Margaret Thatcher llegó con la promesa de mejorar las condiciones del Brexit y luego de una destacada alcaldía en Londres que lo convirtió en la gran esperanza de Gran Bretaña. Sepan que desde ahora y hasta que el nuevo primer ministro esté en su puesto, sus intereses serán atendidos y el gobierno del país se llevará a cabo. Sin embargo, poco pudo hacer para ocultar el escándalo por las fiestas en la Casa de Gobierno en plena pandemia. Con todo su pueblo aislado y por las que tuvo que pedir disculpas a la reina. El último de los escándalos tuvo que ver con un funcionario sindicado de acoso. Ahora la decisión queda en manos de su partido. Fue imposible detener una borrasca con tanto viento fuerte que corre por el reino.